Los niños sufren por la vida La maldad de la humanidad Y Dios les preparó un bello lugar Un bello jardín No más llanto ni sufrimiento Solo felicidad Lo más hermoso que es el lugar Es eterna Si los niños no pueden correr Ni tampoco hablar Si los niños no pueden mirar Ni tampoco huir Y Dios les preparó un bello jardín Un bello lugar Donde todos como hermanitos jugarán a ir Un jardín de niños Donde las calles de oro correrán Un jardín de niños Donde sus risas todos oirán Un jardín de niños Donde la hermosura de Dios mirarán En el jardín de niños Todos juntos con los ángeles cantarán Donde la hermosura de Dios mirarán La inocencia de un niño es para Dios Muy especial Muy especial Dios dice en su palabra está como un niño Para el cielo entrar Un jardín de niños Donde las calles de los ángeles Donde las calles de oro correrán Un jardín de niños Donde sus risas todos oirán Donde sus risas todos oirán Un jardín de niños Donde la hermosura de Dios mirarán En el jardín de niños Todos juntos con los ángeles cantarán